Como parte del programa de apoyo a la mejora educativa e infraestructura, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación Municipal, a cargo de Octavio Domínguez Guzmán, dio a conocer que se mantiene un acercamiento estrecho y diálogo con las instituciones escolares para conocer sus necesidades más urgentes. Informó que a la fecha se tiene un registro de 21 escuelas del nivel básico que serán beneficiadas a través de este programa gracias al apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello y las gestiones del alcalde Samuel Alexis Chacón Morales. Nosotros estamos de alguna manera ya inscribiendo, o ya los teníamos contemplados para lo que es el Programa Nacional de Mejora Educativa, un programa que estamos gestionando directamente en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, en lo que es la Subsecretaría de Planeación, con el licenciado Marco Antonio Centeno Núñez, que de alguna manera ha demostrado tener toda la buena voluntad y la intención de apoyar a las escuelas de Tapachula. Todo esto, obviamente, por instrucciones del maestro Samuel Chacón, quien está preocupado por el tema de infraestructura escolar, y tan es así que se están contemplando para este año, en el ejercicio fiscal que corresponde al 2014, a muchas escuelas en el tema de infraestructura. El funcionario municipal resaltó que el alcalde Samuel Chacón Morales, desde el inicio de su mandato, se ocupa en el tema de seguridad en la infraestructura de escuelas del municipio, ya que durante mucho tiempo estas no contaban con la asesoría correspondiente en cuanto a la construcción de aulas, espacios y reglas de seguridad. Hoy en día, agregó, se requiere definir sobre las mejores formas de construcción de las aulas, con el único objetivo de garantizar principalmente la seguridad de los estudiantes. Para ello, Octavio Domínguez dijo que es importante que se conozcan las necesidades de las escuelas, para así actuar de manera específica, con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura, que también contribuya a impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Tapachula, informa Adrián Alfaro.